Música Buenos días con todos Hoy estamos domingo Y bueno, este video va a ser un De como me preparo para nuevamente Ingresar a una nueva semana Y esta semana es de parciales Y bueno, pero antes de prepararme Para este asunto, normalmente los domingos Lo utilizo para Reorganizarme, por ahora Estos domingos también los utilizo Para ir a un centro De rehabilitación Para hacer como mis prácticas Entre el comida, porque hacemos Como entrevista Todo lo que nos van enseñando En las clases, lo vamos aplicando Solamente eso es de una hora Pero bueno, igual Hoy día tengo que organizarme En muchas cosas Les voy a dejar acá Todo lo que tengo que hacer hoy En una listita Así que tengo que hacer muchas cosas No quiero perderme de hacer Es terminar el video Que les tengo que subir hoy día Ya lo voy a terminar Cuando Regrese Que por cierto Ayer Me puse las uñitas Bueno, me cambié las uñitas Así es como quedaron Casi siempre yo no cambio El color Como el color de las uñas Siempre le doy como el rosado Pero ese es como un Moradito No sé Me gustó bastante Ya saben que siempre Les dejo El de la página Donde me hago las uñas Para que vean Información y todo A mí me gusta muchísimo Muchísimo Desde el primer día que fui Me ha gustado bastante Me trata muy bonito La chica que me hace Sabe muchísimo Me explica detalladamente Todo lo que me van a hacer Así que Check Voy a A plancharme mi forma Porque tengo que irme con mi forma Ya luego me voy a Me voy a maquillar Un poquitito La verdad es que no me gusta Estar maquillada Entonces sí Eso es lo que voy a hacer Me voy a arreglarme Cambiarme Y me voy a desayunar Que hoy voy a desayunar Como sopita Que ayer Cociné Así que Ha sobrado un poquito Así que eso voy a desayunar Bueno chicos Ya llegué a mi casa Que por cierto Olvidé esto Como ya les había comentado En un video anterior Cuando voy a las visitas Al centro de rehabilitación Pues casi no puedo grabar nada Por temas de privacidad A nosotros Nos comenta De que no podemos tomar foto A menos De que el paciente Nos dé permiso Y mi paciente No nos ha dado permiso O sea Le hemos pedido el permiso Pero él Ha dicho que no Entonces Respetamos su decisión Y entonces nosotros No podemos grabar nada Entonces En este caso Ni siquiera pude grabarme A mí misma Porque me tocó Hacer la prueba Realizar la sesión Con mi compañera Somos cinco Entonces En cada sesión O en cada domingo Para que me entienda Nos vamos turnando Entonces Este domingo Me tocó a mí Con mi compañera Entonces por eso Que no he grabado Absolutamente nada En fin Entonces Ahora lo que voy a hacer Es ordenar mi cuarto Porque está súper desordenado Y luego que termine De ordenar mi cuarto Voy a empezar A terminar de editar El vlog Que les voy a subir Hoy día No sé si voy a poder Subirles todo el vlog Solo me falta Ponerle la musitita Y ya terminaría Y hacer la portada Lo más importante Y eso es lo que más Me demora a veces también Así que ya no lo más Y empezamos Con el día ¡Suscríbete al canal! Bueno Ahora sí Que ya acomodé Todo mi cuarto Que ya está Más limpio Más ordenado Ahora sí Me voy a poner A editar El vlog Que hoy día Les voy a subir Porque Solo me falta poquito Así que Espero terminar En una hora Sí Eso es lo que voy a hacer Y ya luego Me voy a preparar Algo para almorzar Que creo que me voy a hacer Luna está sacando Suscríbete Que creo que me voy a hacer Pollo frito Con arroz Y un poco de ensalada Bueno chicos Como vieron Ya almorcé Pero ahorita lo que voy a hacer Es organizarme Ya casi no utilizo Mi agenda Porque a veces No se me da el tiempo De agarrarla Porque bueno Siempre me gusta a mí Organizarme Solamente Desde la mañana ¿No? Entonces como ya se me va el día Ya no me gusta Ya se subió mi video Gracias a Dios Se ha subido Súper súper rápido Así que Eso me alegro mucho Porque Ahora mismo Ya está en la canal El video Que es anterior A este Es una semana De universidad Conmigo En fin Ahorita lo que voy a hacer Es organizarme De todas las cosas Que quiero hacer A partir de ahorita Hasta la noche Bueno chicos Ya terminé La primera tarea Ahora me falta Hacer La segunda tarea Que es de tutoría Todavía se tiene que Presentar hasta mañana Pero Mañana ya empiezan Mis parciales Entonces No quiero Estar haciendo tareas Dentro de la semana De parciales Así que Ya la voy a hacer De una vez Aquí en mi libreta He puesto las cosas Que voy a hacer Hoy día Algunas cosas Ya las he hecho Como por ejemplo Ordenar mi cuarto Ya lo hice Lavar los platos Etcétera Entonces Hacer trabajo De psicopatología Ya lo hice Y ahora me toca Hacer tutoría Así que Eso es lo que voy a hacer Ahorita Y ya luego Ordeno Esa ropa Que esté ahí En mi mueble Porque recién La he recogido Porque ya se secó Entonces Así Ahorita lo que voy a hacer Es ordenar Es ordenar mis apuntes En mi carpeta Que les enseñé En un video De preparándome Para la universidad Entonces Yo aquí He puesto Para los que no han visto He puesto aquí Mis cursos Aquí voy a poner Todos los apuntes Que he hecho Que algunos Ya los he sacado Yo apunto aquí En este blog De notas Apunto Todos Mis apuntes No los he puesto Todavía En mi carpeta Entonces Ahorita lo voy a ordenar Para poder estudiar En esta semana Y ya tenerlo Todo ahí Organizado Y sacar Cada curso Que me toca Durante la semana Entonces Eso es lo que vamos a hacer Y ya luego Les voy a comentar Bueno chicos Olvidé Grabarles Mi cena Pero Bueno No cené Algo Súper Elaborado Así que Cené Fruta Con avena Así que Bueno Ya luego me lo doy el rostro Ya ahorita Me voy a ir a dormir Así que Nada Espero que les haya gustado Mucho este video Y conmigo Hasta el domingo Que les tengo Obviamente Una semana conmigo Bye Tod4 Boas mis Yo